A partir de las 10 y media de la mañana de este jueves 18 de enero, varios trabajadores de salud en Santa Cruz, junto a otras plataformas, realizaron más de 20 puntos de bloqueo en el segundo anillo de la ciudad. Esta medida será hasta las 2 de la tarde en contra del Código Penal y los descuentos del salario por los días no trabajados. Porque ya no estamos peleando por ningún artículo, estamos peleando por una abrogación completa del Código Penal. En realidad en toda la ciudad, todo el segundo anillo, nosotros como universidad y como el seguro universitario estamos acá en este punto, pero va a ser en toda la ciudad. Sin embargo, el ministro de Defensa indicó que los médicos no tienen motivo para movilizarse, ya que fue derrogado los artículos que exigían. Bueno, yo soy contrario a las acciones que perjudiquen el tránsito y la libertad de las personas, pero el gobierno ha manifestado también que no va a tomar ningún tipo de medidas de represión, así que no es necesario que se use ningún tipo de violencia contra nadie. Bueno, ya se ha abrogado el artículo que ellos exigían, el 205, ya no sé cuál es otro tipo de pedido. Yo creo que se ha abierto también durante un año la no aplicación del código y se analicen todos los artículos que puedan tener alguna observación. Entonces ya no creo que se justifique mantener estas medidas. A mi criterio no tiene sustento seguir con las medidas de presión. Por su parte, los pacientes y la población de escasos recursos son los más afectados, ya que las clínicas privadas continúan atendiendo y los pacientes peregrinan por atención médica de hospital en hospital. Entonces, yo pienso que ahí deben de ponerse la mano al pecho y ver que es el paciente el que está necesitando más que todo. Es así que las organizaciones sociales mencionan que estas protestas de los médicos y ahora de las plataformas y el comité cívico son políticos con el fin de desestabilizar el gobierno. Además, estas organizaciones creen que el código penal solo es una excusa. Por ello, este sector anuncia que socializarán el código penal desde el 25 de enero, pero aseguran que están dispuestos a defender al presidente. Bueno, el movimiento al socialismo, primeramente, se va a sumar a la resolución de la Federación de Campesinos, al Bloque Oriente. No vamos a sumar al Cerco de Santa Cruz, porque lamentablemente el comité cívico ya es un comité político, ya no es un comité cívico. Detrás de fondo que están pidiendo que el presidente Evo no vaya a las elecciones del 2019, porque saben ellos que no tienen un proyecto político y no saben que le van a ganar a nuestro presidente.